Continuando con las informaciones, tenemos que el ministro administrativo de la presidencia supervisó la construcción del complejo habitacional Boca Cachón, que alojará a unas 3.000 familias que serán reubicadas de los alrededores del lago Enriquillo. José Ramón Peralta aseguró que será el único pueblo verde del país donde se construyen respetando el medio ambiente. Bueno, hemos venido hoy aquí a Boca de Cachón, al nuevo Boca de Cachón que se construirá, a ver los avances de las obras, a coordinar con todas las instituciones que están presentes y que están interviniendo en la construcción de este nuevo pueblo, de manera que puedan llevar un cronograma de trabajo que nos permita entregar esta obra antes de finalizar el mes de febrero. Peralta explicó que se planeó que las instituciones actuantes lleven un cronograma de trabajo que permita al presidente Danilo Medina entregar las obras antes de que finalice el mes de febrero del 2014.